En total suman 700 toneladas de cocaína y mueven aproximadamente 250.000 millones de dólares. Les recuerdo que Colombia tiene la refinería y los bancos que utiliza para el lavado del dinero son Panamá como banca principal, Cayman y Bahamas como bancas de alternativas. Y esta directamente se lava el dinero que va a los Estados Unidos. Pero posteriormente, perdón, este cartel o esta empresa Medellín abastece el 50% de droga, de cocaína, de los Estados Unidos, que les quiero recordar que tienen 60 millones de consumidores. Y a su vez el otro 30% lo introducen en Europa. Y en este momento se encuentran realizando una maniobra para abastecer de cocaína al sudeste asiático. O sea que en una palabra acá hay una competencia de empresa que ha provocado una verdadera guerra campal para no perder el mercado. Y ustedes saben que la heroína normalmente se inyecta. Y hoy por el problema del SIDA es muy peligrosa. Es por eso que los clientes asiáticos y europeos se están inclinando por la cocaína que además es más barata. Para dar una idea, si 100 cuesta la heroína, 25 la cocaína y 10 la marihuana. Esto para darles una proporción del precio. O sea que es más barato. Este cartel de Medellín o la empresa Medellín también realiza una maniobra pendiente a instalarse en el Brasil. De ahí es que el cartel norteamericano, la empresa norteamericana, que produce marihuana solamente y nada más que 10 toneladas, porque en Estados Unidos se cultiva en invernaderos la droga, la marihuana, solamente satisface el 30% de los 60 millones de usuarios de la droga. Y por supuesto que hay una batalla campal contra el cartel de Medellín para tratar de quitarle clientes y para ello utilizan mucho al cartel de Cali, que el cartel de Cali tiene enlace con la inteligencia norteamericana. Si ustedes recordarán, hace unos días hubo una matanza entre las dos empresas de más o menos 30 personas en Colombia debido a que dirimen los mercados y los clientes. Muy bien. Ustedes saben que Estados Unidos tiene un déficit, una deuda interna de 1,2 billones de dólares y tiene un déficit anual de 250.000 millones de dólares anuales y además un déficit comercial de 100.000 millones de dólares anuales. Todo ello producto de que Japón le ha absorbido prácticamente el 40% de los mercados norteamericanos, fundamentalmente en lo que hace al automóvil y lo que hace a la electrónica. Este déficit fiscal de los Estados Unidos se equilibra con la entrada a través de los bancos lavadores de droga, lavadores de dinero, prácticamente entran 300.000 millones que equilibran el déficit fiscal de los Estados Unidos y permiten que no lleguen al crash o a la ruptura financiera. Muy bien. Esta lucha de carteles hace de que en este momento los norteamericanos, ante la situación de crisis que tienen debido a la situación fundamentalmente de Japón, que le absorbe todo el mercado, y ahora Alemania con una Europa continentalizada que también le va a absorber los mercados, hace de que la única manera de sostener su mercado interno, de sostener su sistema financiero, será rápidamente retomando la droga, así como ustedes lo escuchan. Es por ello que hay un deseo ya de ampliación a través de agencias que están instalando los distintos países donde buscan asumir o adueñarse de las distintas zonas para ser ellos los que comercian con la droga y no los carteles latinoamericanos. De ahí que en Bolivia están instalando una refinería. Si instalan una refinería en Bolivia, es casi seguro que las plantaciones deben estar cercanas. Es por ello que ya el norte nuestro ya se está plantando droga. O sea que nuestra nación de ser un mínimo consumidor y nada más que un lugar de paso de la droga, poco a poco se va a transformar en un lugar de plantación de la droga con refinería en Bolivia. Ustedes me dirán, todo esto, y hay mucho más, de dónde se maneja. Se maneja desde Londres el puesto de comando de todo el sistema que está en Londres, en el Real Instituto de Asuntos Internacionales, en la calle Dantan House, St. James Square, Londres. Desde ese puesto de comando se regula el precio del petróleo, de la droga y de los metales preciosos. Ustedes saben que la droga se paga con metales preciosos, el petróleo con armas, y a veces hay combinaciones. Entonces, droga con armas, como ha pasado en el último problema del Irán Gay, si ustedes recordarán, donde se cambió desde la Casa Blanca, se cambió los rehenes norteamericanos que estaban en Irán por armas, y además se les proveyó de armamento a los contras que luchaban en Nicaragua a cambio de droga. Eso hace muy poco tiempo, hace dos o tres años. De ese lugar entonces se regula. Por ejemplo, en este momento, la droga tiene un precio muy bajo, producto de que hay una superproducción. Es por ello que dificulta la transacción con los metales y piedras preciosas. De ahí que necesiten un regulador para mantener el mercado. Y el regulador no alcanza a ser las policías o las fuerzas de seguridad. Tienen que ser las fuerzas armadas. De esta manera, las fuerzas armadas persiguen al cultivador de la droga y regulan que no haya superabundancia. Porque cuando hay superabundancia o superproducción, se produce la baja de los precios. Por ejemplo, en este momento, un kilo de heroína cuesta 24 mil dólares. En este momento, debido a la abundancia, está costando 7 mil dólares. El kilo de cocaína, que está aproximadamente en 8 mil dólares, hoy lo están entrando en el país por la frontera norte a 600 dólares. Yo, algunos piensan, desde especialistas, que es un precio de promoción. Pero yo pienso que es un precio bajo por la superproducción que existe. A su vez, desde este puesto de comando, manejan toda la zona bancaria libre. Porque el lavado del dinero se realiza a través de las 30 zonas libres, donde con rapidez y a través de teles, se va borrando la marca de los narcodólares. También, desde este lugar, se controlan los organismos que hacen a la legalización de la droga. Manejan también, a efecto, que con más rapidez puedan disponer de la legalidad a efecto de seguir el comercio. Luego, también, los movimientos que hacen a la parte financiera, etc. Como conclusión final de esta rápida exposición, de lo que nos espera a nosotros, podemos decir que el proyecto occidental, que es uno de los previstos para nosotros, que es la iniciativa para las Américas, que ya la conozco por haber estado en Centroamérica y haber visto la iniciativa para el Caribe, también fue un proyecto para promocionar la producción y la industrialización de la zona. Pero todo eso llegó a solamente promocionarse, como el caso de Jamaica, la legalización y la producción de drogas. En segundo término, los bancos nacionales que van desapareciendo y conformando solamente zonas de bancos extranjeros, que va a facilitar todo este movimiento de los narcodólares. La instalación en Bolivia de una refinería. En este momento, en Argentina, se consume 20 kilogramos de drogas diarias. O sea que estamos en 8 toneladas de consumición anual. O sea que estamos entrando en todo este sistema internacional de negocio de la droga. Esto nos va a dar, como dicen los grandes banqueros y financiistas que manejan la droga, le va a dar a los argentinos fuente de trabajo, le va a dar apoyo a la guerrilla, y también nos va a doblegar nuestro espíritu nacional. Esto no es nada nuevo. Ya se hizo en China. Los ingleses para doblegar el pueblo chino, no solamente que comerciaron con ellos, sino que también doblegaron su espíritu. O sea, de esta manera y en una rápida aplicación de un problema tan complejo como es la droga, le quiero explicar que el sistema del narcotráfico, del cual nuestro ejército, nuestras fuerzas armadas, poco a poco, la verdad la están haciendo entrar en esto, esta información, una vez que este sistema financiero se conforme, prácticamente va a servir para conformar el narcoterrorismo y debilitar el espíritu nacional de nuestro pueblo. Bueno, de esta manera es finalizada la conferencia prevista por el día de hoy, esperando que estos conceptos le sirvan para seguir luchando por nuestra defensa y seguridad nacional. Muchas gracias.